... Hoy nos convoca la alegría de comentarles la inauguración de la nueva terapia intensiva de la institución. En la actualidad, las unidades de cuidados intensivos tienen una relevancia fundamental para poder atender la complejidad de nuestros pacientes. El proyecto del sanatorio se adosa a la ampliación del área crítica. El sanatorio va a contar con 12 camas críticas, 6 camas de terapia intensiva y 6 camas de unidad coronaria que van a funcionar en conjunto como un área crítica general, pero va a permitir diferenciar la patología de los pacientes. En esta etapa estamos reinaugurando la unidad de cuidados intensivos que cuenta con 6 camas, con monitores multiparamétricos y con respiradores de última tecnología. Con mucho esfuerzo se ha realizado una renovación y actualización y modernización de esta área crítica que es vital para la atención de los pacientes graves de todo el departamento y de localidades aledañas. Nuestro equipo de salud está conformado no solo por colegas médicos que todos los días atienden a los pacientes, sino por un gran equipo de enfermería, de mucamas y de personal administrativo comprometido por la atención de todos los pacientes que recibimos. Esta renovación del área crítica y ampliación del área crítica está en concordancia con un proyecto del sanatorio que está incorporando no solamente nuevas tecnologías, sino que está incorporando numerosos especialistas quirúrgicos que van a dar tratamiento a otra serie de patologías que en otra oportunidad no se podrían brindar solución en la región, como son patologías como neurocirugía, ORL, cirugías traumatológicas complejas, además de lo que ya se trataba previamente. La cardiología crítica se ha transformado en un eslabón fundamental de la atención médica de la mayoría de los pacientes. Con esta nueva tecnología y con equipos multidisciplinarios podemos atender la mayoría de la cardiología crítica que recibimos en nuestra institución. Con estas obras de acción del Sanatorio Esperanza sigue manteniéndose como un referente en la asistencia médica de toda la región.